En Los Ángeles, conocemos a un rubio el cual va a un lugar de comida porque según el dice le gusta mucho su atún Se da cuenta que también está un sujeto con una calva más brillante que mi futuro Le dan su sanduichito, se pone a comer, pero en ese momento escucha algo Vemos llegar a unos chicos en sus autos, los cuales parecen Power Rangers ya que cada uno de ellos tiene un color diferente Uno de ellos se molesta porque dice que el rubio no va a ese lugar por la comida, así que se lanza a molestarlo El güerito simplemente lo ignora, le dice que regresará mañana, lo cual hace que se enoje aún más Así que sale detrás de él y se arman los fregadazos El rubio comienza a ganarle, pero interviene el pelón y lo separa Le dice al rubio que no regrese, él le reclama porque eso es injusto Por lo que el pelón le contesta que hará que lo corran de su trabajo El rubio se lanza con su jefe, el cual le dice que está preocupado porque lo defendió ante el pelón Él lo tranquiliza y le dice que necesita dos tanques de nitro porque tiene un plan Rápidos y furiosos Aquí nuestros protagonistas son Brian Spilner, un rubio que es más guapo que Calamardo Guapo También está Dominic Toretto, el pelón que siempre gana las carreras porque tiene su Rayma Queen Mia, su hermana Letty, la novia del pelón, que es más ruda que Tronchatoro Jesse, un chico que sabe mucho sobre los autos Vince, el musculoso que está enamorado de Mia Y por último León, el cual no sirve para nada en esta historia Todo continúa con Brian lanzándose en su auto de Andies A un lugar en donde se organizan las carreras callejeras Ahí andaba como niño nuevo en la escuela Hasta que ve llegar a Toretto y a los Pago Rangers Escucha que harán una carrera y que apostarán 2000 dólares cada uno Así que se acerca, diciéndoles que no tiene dinero Hasta acá me llega el olor a la pobreza Por lo que apostará su auto Pero si gana se llevará el dinero y el respeto de todos Ellos se ríen, aún así lo dejan competir Así que cierran la calle como si de los 15 años de tu prima se tratara Se forman, Brian se pasa de la línea Y se arma la carrera Brian va en último lugar Así que utiliza el nitro Su auto comienza a fallar Así que Toretto lo rebasa Y le gana Todos se lanzan a felicitar al calvo Llega Brian con su auto Que ahora aparece de tamales porque saca humo de todos lados Sin embargo, él anda todo sonriente como se quiere en comercio de pasta dental Toretto le pregunta que por qué lo hace Y él le responde Te estás volviendo un soñador muy bueno Max En ese momento se entera que la policía está en camino Así que todos corren como corachas cuando prende esa luz El calvo lleva su auto en estacionamiento para ocultarlo Sale de ahí Pero cuando iba caminando Una patrulla comienza a seguirlo Aparece Brian El cual tomó su auto cuando vio que la policía estaba llegando Salva al pelonchas Se impresiona al ver como esquiva las patrullas ¿Viste eso? Sí, eres muy hábil Ahí andaban todos contentos por haberse librado de ellos Cuando aparecen unos tipos en sus itálicas Les dicen que los sigan Descubrimos que entre ellos está Johnny Tran El cual no se lleva muy bien con Toretto Le dicen que rompió el trato que tenían sobre respetar sus territorios Pero que los dejará escapar Se suben a sus itálicas Y se van O eso creemos Ya que momentos después regresan y le disparan al auto Haciendo que explote Así que caminan para buscar a un taxi Llegan a la casa del calvo Él se da cuenta que hay una fiesta en su casa Por lo que lo invita Él le pide usar su baño Sus amigos aprovechan para acercarse Y preguntarle por qué lo trajo Él responde que lo hizo Ya que fue quien lo salvó de la policía También se acerca a Letty Diciéndole que suban para hacer el recolino Antes de irse Le recuerda que le debe un auto Los demás se acercan para amonestar al gorito Pero aparece Mía y lo defiende Se lo lleva para que se eche en un juguito Y después lo lleva a su casa Para que se baña En la mañana nuestro rubio protagonista Es detenido por la policía Llega a una casa En donde descubrimos que su verdadero nombre es Brian O'Connor Y también que es un policía que está trabajando en cubierto Ya que debe investigar quiénes son los conductores de tres Honda Civic Que han estado robando trailers con cargas muy costosas Por esa razón está tratando de hacerse amigo de Toretto Así que consigue un auto todo madrado para pagar el que le debía Él le dice Dije que quería un auto no una cafetera Pero al mostrarle el motor que tiene lo acepta Sin embargo tendrán que arreglarlo Así que van por las piezas Lo agarran de chalán Comienza a hacerse amigo de pelón Tanto que un día lo invita a echarse un taquito Más tarde Brian le ayuda a lavar los platos a Mía Vince lo ve y se burla de él Por lo que Mía le pregunta el nombre de un restaurante Solo para después invitar a Brian Al día siguiente mientras el rubio andaba trabajando Llega Héctor Un latino con el que se encontró en las carreras El cual le pide una lista de autopartes Brian descubre que esas piezas son para un Honda Civic Por lo que en la noche se lanza a investigar en el almacén de Héctor Y encuentra los autos Pero él se da cuenta que los neumáticos No coinciden con los que le dijeron sus jefes Al salir de ahí lo recibe a Vince con un fregadazo Lo lleva con Toretto El cual le pregunta que está haciendo ahí El rubio le inventa que está revisando los autos de los demás Porque está preocupado de perder no buenas carreras Ya que no quiere deberle otro auto También le pregunta que si es policía Él obviamente dice que no Por alguna razón lo lleva al barrio de Johnny Tran En el cual descubre que tiene aparatos electrónicos Los cuales estaban en los Tylers que robaron los Honda Civic Para su mala suerte Jesse le dice que Johnny se dirige a donde están Así que se esconden Y observan como le reclaman a un tipo Porque les vendió unos autos sin motores Así que lo bañen en aceite No puedo respirar No puedo respirar mis huevos Eso se lo comenta a sus superiores Uno de ellos le dice que cree que es Toretto Pero el gurito lo defiende Diciendo que tiene mucho autocontrol Él lo contradice Diciéndole que hace mucho tiempo se maduró un tipo Él lo ignora y se lanza con el carro El cual le muestra un auto que construyó junto a su papá Le cuenta que eran competidores de las carreras Que estaba buscando convertirse en profesional Pero un día en una carrera Un tipo lo chocó por detrás Haciendo que el auto se volcara y explotara Por lo que cuando tuvo la oportunidad se lo madreó Pero por eso terminó en la cárcel Y siendo vetado de las carreras Bragan le dice Órale que triste Y en la noche se lanza con mía a cenar Después hacen el ricolino Mientras tanto los Honda Civic Vuelven a robar un trailer Por lo que los superiores del rubio Deciden arrestar a los chinos Lo hacen Sin embargo Horas después Descubren que los aparatos que tenía No son robados Así que los dejan libres El policía del FBI se enoja Y le dice a Brian que tiene 36 horas Para averiguar Quienes son los que han estado robando los trailers Mientras tanto los Pago Rangers Terminan de arreglar el auto El rubio lo conduce Y después de ganar un mamón en su Ferrari Se echan unos camarones El rubio le inventa Que tiene problemas económicos Y que le gustaría tener dinero extra como él Ya que sabe que no puede pagar lo que gasta en sus autos Solamente con las reparaciones que hace en su taller O vendiendo comida El calvo le da una tarjeta En la que está en la dirección de la carrera del desierto Y le dice que si gana Haberán de negocios Días después Se arman las carreras del desierto En las que vemos a Letty correr contra el arcángel El rubio se encuentra con Jesse El cual va a apostar su auto Y también dinero Pero el güerito le dice que no lo haga Ya que con quien competirá es Johnny Tran Y él sabe que el motor de su auto es muy costoso Aún así Jesse lo ignora Y arma la carrera Pero termina perdiendo Se pone muy triste Ya que el auto era de su papá Así que se escapa El chino va con Toretto Y le dice que vaya a conseguir su auto Él se molesta Y todo empeora cuando lo acusa De ser quien lo relató con la policía Para que lo atraparan Esto hace que el calvo explote Y se armen Dos fregadasos Más tarde Más tarde Nuestro cuero protagonista Ve a Mia discutiendo con Toretto Y después ponerse a llorar Porque se va Él le pregunta Qué es lo que está pasando Pero ella no le contesta Por lo que le revela Que es policía Y que todo este tiempo Ha estado trabajando en cubiertos Le dice que deben detenerlos Antes de que la policía lo haga Se lanzan en el auto Mientras tanto Los Pagos Rangers Y el calvo Van por los Honda Civic Todos se la pasan diciendo Que está mal hacerlo sin Jessie Y que presienten Que algo malo va a pasar Pero el pelón los ignora Se lanzan a robar el trailer Vince salta a él Pero el trailero Tiene una arma Así que le dispara Haciendo que su brazo Se atore con el cable Toretto trata de salvarlo Pero no puede Así que Letty también lo intenta Pero el trailero la choca Haciendo que su auto se voltee Le dice al león Que regrese por ella Mientras tanto El trailero continúa disparando Como si no hubiera un mañana Uno de esos tiros Termina dándole a Vince Y otro al auto de Toretto Por lo que se detiene Pero en ese momento Aparece Brian El cual se avienta Al trailer Lo salva Sin embargo Ya ha perdido mucha sangre Así que Brian Llama a una ambulancia Pero para que le hagan caso Tiene que revelar Que es un policía El calvo se sorprende Y se enoja Momentos después Llega un helicóptero Y se lo lleva Más tarde El rubio se lanza A la casa del pelón Le pide que baje el arma Y no huya Él le responde Que no lo está haciendo Sino que va a ir a buscar A Jessie Antes de que Tran Lo encuentre Justo en ese instante Aparece Jessie Pidiéndole perdón Y diciéndole Que no sabía lo que hacía El pelón le escucha En las motos Se da cuenta Que es Johnny Tran Junto a su primo El cual comienza A disparar hacia su casa Y en el proceso Le termina dando A Jessie El rubio se lanza Tras ellos Al igual que Toretto Armando así La persecución Los chinos Lo descubren Y tratan de poner Una trampa Pero aparece el calvo Y hace que se caiga Mientras tanto Brian le dispara a Tran Terminando con A lo lejos Ve el auto del peloncha Lo alcanza en un semáforo Él le dice Que cuando esté en verde Va a correr Para tratar de ganarle al tren Se arma la última carrera Logran ganarle al tren Y así termina Rápidos Y furiosos Con el calvo Chocando contra un camión Dejando el auto Bien madreado Y con Brian Dándole su auto Descubriendo que ahora Tendrá que regresar a su casa Caminar En fin La calificación Para esta película Es 8 Porque el desarrollo De los personajes Es muy bueno Ya que al principio Nos muestra a Toretto Como alguien malo Pero al transcurrir De la película Conocemos un poco más De él Descubriendo que no es malo Del todo Además porque es la película Que marcó el inicio De una gran saga Si te gustaría que resumieramos Las demás Solo tienes que comentar Con el hashtag Más rápidos Y furiosos No olvides que de nuevo Elegiremos a nuestro fan del mes El cual podrá elegir La película que resumiremos Este mes Si te gustaría ser el ganador Solo tienes que comentar Usando el hashtag Fan del mes Si el video te gustó Dale like y compártelo Con tus amigos Para que al igual que tú Formen parte de la mejor comunidad Arátina de YouTube y Facebook Suscríbete y activa La campanita de notificaciones Si es que aún no lo has hecho O si estás en Facebook Dale like y follow A la página Para que no te pierdas Nuestros videos Te invito a que nos sigas En todas nuestras redes sociales Ya que en cada una de ellas Tenemos diferente contenido Para ti Me despido de ustedes yo Soy tu amigo y vecino Fer PC